Honduras es considerado uno de los países con los índices más altos de violencia, lo que vuelve un escenario hostil sobre todo para la inversión extranjera. Lo que está ocurriendo en Honduras con la inversión extranjera directa solo es una reinversión de utilidades, pero no hay un capital nuevo, fresco, en la cual ya la Organización Mundial de Salud declara como una epidemia, cuando la epidemia de violencia y Honduras no está bajando, o sea, no tiene un nivel de lo más alto de un país que no está en guerra, esa es la tasa de homicidio que tiene Honduras. Para invertir en un país son fundamentales dos factores, uno de ellos es seguridad jurídica y el otro es seguridad ciudadana. Lo primero que hace un inversionista para venir a Honduras o a cualquier país del mundo es ver el tema riesgo país. Con la etiqueta que es lamentable que tenemos a nivel internacional como el país más violento del mundo, con ciudades, mejor dicho, San Pedro, la más violenta del mundo y Tegucigalpa también, pues lógico, eso nos hace mucho daño en el tema inversión. Aunque la firma con el Fondo Monetario Internacional ha mejorado la imagen de Honduras en el tema de riesgo país, según economistas los altos índices de violencia están afectando la inversión extranjera. Desde Notifida le invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Aníbal Recarte, les informo de Llerita.